Entre los proyectos nuevos sugeridos por los concejales para el plan de desarrollo se destaca Medellín ciudad diversa. Medellín se empieza a reconocer como una ciudad étnica, es decir, donde hay población afro, donde hay población indígena, donde hay población rom, mestiza, raizal. Otros de los cambios se dieron con el fortalecimiento de dos proyectos pensados para las mujeres que en varias ocasiones manifestaron su inconformidad por el bajo presupuesto. Se pasaría de atender 900 mujeres a 1.300, cambios que para la concejal Luz María Múnera son de forma. Entre otras cosas porque tenemos más de 100 proyectos en el plan de desarrollo que no tienen en este momento ni responsable ni quién es el que lo financia o con qué plata se financia, así que no es un problema de los acuerdos que son normales dentro de la aprobación de un plan de desarrollo. En el plan de desarrollo se pidieron los diagnósticos para conocer lo que pasa en Medellín con cada una de las poblaciones.